Martín Olivero, ¿qué medida va a tomar a raíz de la denuncia que han hecho los concejales de Rodríguez Sá respecto a la situación financiera del municipio? Sí, denuncia mediática. Yo acabo de presentar en la justicia penal, en el juzgado de instrucción número uno, una denuncia penal contra la concejal Alejandra Pacheco, debido a que la denuncia mediática que han realizado no tiene ningún tipo de fundamentos legales y poniéndome a disposición de la justicia penal, con todos los documentos que se registran en el municipio, para comprobar realmente la veracidad de la denuncia mediática, vuelvo a repetir, efectuada por la concejal Pacheco. Como intendente y como funcionario público, tengo el derecho, pero también el deber, según la constitución provincial en su artículo 28, de acusar para vindicarme, porque nadie puede manchar mi buen nombre y honor bajo supuestas falsedades. Así que ahora la concejal Pacheco tendrá que ir a la justicia, y ahí probar que realmente faltan los 3 millones y pico de pesos que ella asevera en una nota, y que por supuesto fue tomada por los medios oficiales de comunicación, como el Diario de la República, y el Canal Estatal, y otros medios que dependen directamente del gobierno provincial. Esto, la única finalidad que tuvo esta denuncia mediática, porque si hubiera habido algún tipo de pruebas, la concejal Pacheco tendría que haber ido a la justicia penal a denunciarme. Pero como no tiene ningún tipo de prueba, y lo único que se intenta es desprestigiar, desacreditar una gestión de gobierno transparente, impecable, como el de la ciudad de La Punta, en donde el municipio lleva adelante más de 10 obras públicas, hoy más de 10 obras públicas, el municipio, te diría, el único municipio de la provincia que tiene obras públicas en ejecución, en donde se pagan aguinaldo antes que el gobierno provincial, en donde se paga sueldo antes que el gobierno provincial, es manchar y difamar. No es la primera vez que lo han hecho, y no soy la única persona que ha sufrido este tipo de atropello y de operetas mediáticas. El gobierno provincial no tiene acostumbrado a ello. El único inconveniente es que ahora la concejal va a tener que demostrar en la justicia las aseveraciones de faltantes de dinero en el municipio de La Punta. Nosotros estamos muy tranquilos y ponemos a disposición de la justicia si quieren hacer cualquier tipo de auditoría contable, porque no tenemos absolutamente nada que ocultar. Pero la concejal Pacheco va a tener que demostrar, y yo voy a ir hasta la última consecuencia, penales y civiles, para que realmente esta manera de hacer política se termine en la provincia de San Luis. La mentira, la falacia, se tienen que terminar. Tenemos que empezar realmente a trabajar para que la gente viva mejor, para tratar de generar trabajo, para tratar de continuar con las obras públicas y no andar en estas cosas poco serias que dañan la institucionalidad de la punta, porque ella no solamente es concejal, sino es vicepresidenta del Consejo Liberante. Entonces cuando miente, afecta no solamente al Consejo, sino a la convivencia democrática y republicana que tiene que existir en la ciudad de La Punta. Intendente, ¿cuándo se va a presentar para vindicarse? Lo hice hoy a las 7 y cuarto de la mañana. Ya está la denuncia penal contra Alejandra Pacheco en el juzgado de instrucción número 1. Así que esperemos que se pida en forma rápida la justicia. Yo ya me he puesto a disposición de la misma para que la concejal Pacheco pruebe que hay un faltante de dinero en la Municipalidad de La Punta. La concejal Pacheco lo único que hizo es una denuncia pública y mediática. No la hizo ante la justicia porque no tiene ningún tipo de prueba. Y lo único que se intenta es difamar, calumniar, injuriar al intendente. No se intenta llegar a la verdad. Porque la verdad es que el balance está impecable y que las cuentas de la Municipalidad de La Punta son excelentes. Nunca, nunca en la historia de La Punta hubo tanta plata como hay ahora. Y nunca en la historia de La Punta se hizo tanta obra pública municipal como en esta gestión. Entonces, ¿qué intenta hacer? Crear un manto de duda con denuncias falsas, mediáticas, no judiciales, para tratar de tener espacio, protagonismo político, electoral, para tener chance el año que viene cuando se renuevan las intendencias. Es la vieja política, la política que la gente está cansada. Pero bueno, Pacheco va a tener que responder penal y civilmente por lo que dijo y firmó en ese documento. Intendente, llevándole otro tema, ¿cuál es su motivo del viaje a Buenos Aires? Estoy viajando porque a las 3 de la tarde tengo una audiencia ya programada la semana pasada con el Ministro del Interior y de Obra Pública, Rogelio Frigerio, en donde vamos a analizar la ejecución que estamos llevando adelante de dos obras importantes de la Ciudad de La Punta, y unos proyectos que tenemos en carpeta para ver si los podemos financiar este año o el año que viene, que son obras muy importantes para el vecino de La Punta y para mejorarle la calidad de vida a los mismos. Así que estamos muy esperanzados de que pueda, en algunas de esos nuevos proyectos, tener la financiación del Gobierno Nacional. ¿Se puede decir algún adelanto de algunas obras? No, no, todavía no. Vemos a ver cuál es el resultado de la reunión con el Ministro Frigerio y ojalá que nos vaya bien. Había dicho que también se iba a reunir con el Secretario McAllister, ¿no? A las 12 horas ahora llego de avión al aeropuerto y voy al CENAR, a la Secretaría de Deportes, a reunirme con el Colo McAllister, porque tenemos una obra de cancha de handball y varios subsidios para clubes de la Ciudad de La Punta, así que estamos trabajando muy fuertemente y codo a codo con la Secretaría de Deportes de la Nación, porque nosotros el deporte en La Punta es primordial y la inversión en infraestructura que hemos hecho en la Ciudad de La Punta en deporte es muy importante, lo más importante en la provincia de San Luis y queremos seguir con esa tonalidad.